... ...aquí en el stand de Sevilla, de la provincia de Sevilla, de la mano de Prodetour... ...que es el órgano, la herramienta que la Diputación de Sevilla pone... ...a disposición de los ayuntamientos y de las empresas para la divulgación... ...en fin, la promoción turística de todos sus atractivos... ...yo creo que ha sido un éxito, ha habido más de 60 presentaciones... ...entre ayuntamientos y empresas, repartido en tan solo tres días... ...yo veo como los pueblos de la provincia, de todo, la campiña, la sierra... ...se esfuerzan en buscar atractivos que hagan realmente atractiva... ...la visita de alguien que viene a Sevilla, sacarlo literalmente de la giralda... ...y llevarlo a su pueblo. Nuevas tecnologías se han apoderado totalmente... ...del concepto promocional del turismo de Sevilla... ...me imagino que en toda Andalucía... ...pero bueno, lo que yo he visto más de cerca ha sido la provincia de Sevilla.